Transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 109. El Estado Mayor Conjunto comunica que las acciones bélicas durante el día de la fecha 30 de mayo de 1982 consistieron básicamente en establecimiento del enemigo en el área Puerto Darwin-Ganzo Verde, Bombardeo en horas de la madrugada de varias unidades navales inglesas sobre Puerto Argentino, el que fue rechazado por la artillería de grueso calibre del Ejército Argentino. La aviación propia realizó acciones de apoyo aéreo en el área Malvinas. Directamente desde la Casa de Gobierno ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continúan con sus respectivos programas.